Hola amigos, durante este Hanukkah vamos a celebrar de una manera muy diferente. Hemos dedicado la fiesta a la educación, por lo que trabajamos de la mano con nuestras escuelas para crear algo increíble. En estos días van a recibir un librito como estos. Es un libro interactivo y les quiero platicar sus bondades. En él encontrarán artículos como qué es Hanukkah, las Brajot de Hanukkah, un cuento de Hanukkah, el espíritu de Hanukkah por el centro de documentación, un artículo que se llama La luz de las velas por Dalia Siman y a partir de esta portada empieza la magia de Hanukkah. Como pueden darse cuenta, aquí podemos ver la primera vela de Hanukkah, la segunda vela de Hanukkah, pero de este lado pueden encontrar un código QR. Bueno, ¿qué se hace con ese código QR? Lo que tienen que hacer es tomar su celular, abrir la aplicación de la cámara y escanear el código. Este código nos llevará a un video que hemos preparado con de verdad mucho cariño y con mucho gusto para todos ustedes. Cada día el video es diferente. Cada uno de estos días tiene su código. En esta parte de aquí podemos ver las biografías de sólo ocho de tantos grandes educadores que nuestra comunidad tiene y con estos códigos pueden ver entrevistas con ellos o con sus familiares. Ya saben, sólo tienen que abrir la cámara de su celular y escanear este código QR para ir a YouTube y ver los videos. El domingo 13 de diciembre se activará en la noche un gran evento donde nos acompañarán la chef Becky Sandler y el comediante Diego Fingers. Vamos a divertirnos y a cocinar juntos. Es este. Aquí está la receta. La pueden ver en el libro y aquí está el código para que lo escaneen. También tenemos otras dos recetas más. Por favor, háganlas. Están deliciosas. Y por supuesto que el chúchele nos acompañó con una manualidad. Aquí pueden escanear el código para verlo. De este lado tenemos artículos de nuestras escuelas. Y al final, por supuesto, tenemos un cancionero. Escanean el código para escuchar la música y aquí está la letra para que la puedan seguir. Que tengamos todos un hack Hanukkah Sameach.